¡Suscríbete al canal! 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 mejor porque era poco repetitivo así que bueno tampoco ningún problema bueno seguimos por institución libre de enseñanza y aquí esperamos el semáforo yo os invito a no usar las aceras bici ya que en este caso veis que quita un montón de espacio a la acera que es que tiene que ser peatonal que eso es espacio para los peatones es el punto número uno y después que ya veis la de coches que hay aparcados entre medias con lo cual la visibilidad de las aceras bici las intersecciones es nula si te aparcan un camión como este que está aquí en la intersección donde tienes que girar y no ves al ciclista que va por ahí te lo comes es que te lo vas a comer es más mucha gente ni sabrá que ahí hay una acera bici porque es que no se ve gran parte del camino salvo por las señales pero si no te das cuenta y después llevar ciclistas literalmente porque no se ve podéis verlo desde aquí desde mi perspectiva como en cuanto haya coches aparcados no vais a ver nada del de la acera bici por aquí continuamos la rotondita esta está muy bien con los pinos parece que estamos en medio de la sierra con los pinos y tal veis ahora empieza la línea de aparcamiento de donde está la acera bici ahí a lo mejor no hay acera bici yo giro con el coche sin mirar porque tengo el semáforo verde que a lo mejor te llevas un ciclista hay que ir siempre atento y siempre mirando a todos lados pero es que en fin hay configuraciones aquí como veis me he pegado un poco al carril de la izquierda porque llevo el autobús pegado a mi derecha y no hay espacio entonces me he pensado cambiar de carril pero como he corrido un poquito más que el autobús vale pues estamos ya casi para completar institución libre de enseñanza ahí estamos arrancamos de nuevo vamos cariño mío que te voy a adelantar ahí está pintamos un poquitín y esta parece que es de ligera bajada y por eso cogemos un poquito de turbo y seguimos seguimos ya veis que estas son calles largas creo que a ver yo no lo sé pero supongo que tendrá algo que ver eso en que se llama ciudad lineal porque las calles las calles que se recorren son bastante lineales son rectas rectas va aquí repechillo otra vez me da todo el sol por el lado izquierdo pero no estamos para que os hagáis una idea al lado izquierdo de esta zona es ciudad lineal a nuestra derecha está los distritos de aquí está san blas canillejas a la derecha y más arriba estará hortaleza vale pues creo que por aquí va a terminar esta parte y nos iremos a arturo soria en un pis pas en un pas pis pis pas pas pus pus ya veis que tampoco tiene mucha cuesta ni mucha complicación esta calle lo único que es por super larga bueno y arturo soria vais a ver que también es mega larga yo creo que puede ser más larga arturo soria más larga que la castellana es yo crees si yo creo que sí institución libre de enseñanza puede puede no lo sé bueno veáis que se va tranquilamente por lo menos en este distrito en general las calles son muy anchas creo que no he visto ninguna que no fuese así mínimo con dos carriles o sea me refiero de avenidas principales claro que tienen callejuelitas y bueno vale aquí estamos ya como os he dicho en arturo soria límite norte del distrito ciudad lineal ahí está ese puente es el límite vale lo vamos a pasar hacia allí ahora técnicamente estamos en el distrito o hortaleza ahí arrancamos y en cuanto pasemos el puente volvemos a ciudad lineal como veis gran parte de los límites del distrito son puentes escalestric y autovías que se van a ir demoliendo durante este año el que viene así continuadamente este quizás también debería porque divide ciudad lineal en este caso con hortaleza bueno ahora vamos a arrancar estamos en la estación fuente de la mora ahí lo estáis viendo que pone fuente de la mora es estación de cercanías y no sé si también de metro vamos al norte y vamos a hacer hortaleza que esta primera es la hortaleza Arturo Soria la calle Arturo Soria que es la que vamos a coger esta primera parte es de subida y luego ya cogeremos un poco de bajada tenía que haberme colocado en el otro carril porque este es para girar a la derecha pero bueno no pasa nada pasamos por debajo del puentito y seguimos recto vale semáforito rojo ya veis que esto va a ser subidita para arriba pero vamos estamos como os he dicho en el distrito ciudad lineal que es el distrito número 15 mortal acero al 14 ciudad lineal 15 y a ver que tranquilidad ahí estamos arrancamos tri 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 vale hay otro semáforito que se pone ahora verde esta zona siempre es de mucho tráfico me la conozco medianamente y siempre hay bastante bastante tráfico en general pero bueno ya veis que se va completamente tranquilo vamos esa cuestecita este día hizo bastante calor pasaron dos cosas primero que merendé un filete un lomo de cerdo y no me vi nada de agua y salí así de golpe porque soy así de inteligente tenía que haber echado pues más de un trago de agua y luego encima que era un día de mucho calor lo mismo pues oyes vale este coche va a aparcar así que yo despacito despacito a su ladito vale ahora va a aparcar ahí yo reto perfecto y bueno ya veis que se va tranquilamente por todo Arturo Soria por todo Arturo Soria lo pepe tenemos el semaforito y arrancamos venga ahí estamos ahora pues es al revés como estaba antes ahora por la derecha tenéis el distrito ciudad lineal y por la izquierda tenéis al distrito por aquí Hortaleza y luego más hacia allá estará de nuevo San Blas Canillejas vamos que tampoco es para tanto esta cuesta de leches bueno si no tiene tampoco mucha cuesta ya está ya no hay cuesta bueno lo mismo hay un repechillo más pero ya está ya veis que en este distrito también hay bastantes terracitas y tal parece casi a ver no no en todos los distritos ha habido muchas muchas terrazas pero ha habido en todos al menos unas pocas vamos que tú puedes hola señor jeje ahí estamos esquivando un poquito las alcantarillas para no frenar esta parte está muy sucia de no sé qué exactamente valga mi señor valga mi señor el repecho el repechito el repechito bueno ya veis que aquí está todo lleno de pinos parece súper natural porque gran parte tanto de la casa de campo como del propio pardo y de otros parques que tenemos aquí en Madrid gran parte son de pinos y ya veis que aquí están perfectamente integrados en la ciudad los jardineros de verdad que creo que en todos los distritos hacen un trabajo espectacular espectacular creo que aquí voy a coger una de las calles que esta es la calle San José si no me equivoco efectivamente vamos a coger una de las traversales que ya vais a ver que es muy corta esta es bastante corta no San José no San Luis era un santo la calle es un santo San Luis creo que era ya veis que en esta parte empieza a haber zonas de grietas y tal que no está muy allá pero bueno una terraza debajo de un edificio en construcción y esta zona está muy bonita ya veis lo bien cuidada que está recuerda en cierto modo al distrito Moratalaz al distrito de antes y creo que aquí es donde vamos vamos a dar la vuelta efectivamente aquí se acaba la calle San Luis y volvemos a la calle Arturo Soria vamos a ir recorriendo un poco Arturo Soria y alguna de las calles transversales importantes por eso un poco se llama ciudad lineal porque se vertebra con una calle larga y lineal entera el otro lado del distrito es una parte de autovía que estará un poco más para allá pero vamos aquí esperamos otro semáforo ya veis ya veis lo bonito que es esta parte que está todo lleno de árboles ahí lo veis hay un poco ahí de basura parece pero vamos en general en general por lo menos la jardinería está muy bien cuida arranca 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 creo que vamos a ir terminando por esta calle pues en esta calle preciosa nos vamos a ir quedando pero bueno a ver me ha quedado un poquito está muy muy bien cuidada la acera es un poco estrecha que quizás debería mejorarse pero bueno bueno pues hasta aquí hasta el siguiente episodio adiós y sigo sin actualizar la hora ni la fecha por astero se ha llegado hasta aquí suscríbete y sigo sin actualizar